Ministros de 190 países reunidos en la Ciudad Mexicana de Cancún hicieron un llamado al mundo a tomar con urgencia medidas contundentes de manera responsable para garantizar la supervivencia de la riqueza biológica y de los ecosistemas saludables que sustentan el bienestar y el desarrollo humano. En el marco de la reunión de alto nivel de la decimotercera conferencia de las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, COP13, los ministros hicieron este llamamiento a través de la Declaración de Cancún, en la que se admite el peso clave de la biodiversidad en la vida del ser humano y se expresa la preocupación por los impactos negativos en la biodiversidad. Los firmantes reconocieron la necesidad de modificar las conductas y actividades de desarrollo humano para respetar la naturaleza, a través de diversos mecanismos como el uso de la educación para incrementar la conciencia sobre la biodiversidad y sus valores. En la Declaración de Cancún, los firmantes se comprometen a asegurar que las políticas, planes y programas sectoriales e intersectoriales, las medidas legales y administrativas, así como los presupuestos de los gobiernos, integren de forma estructurada y coherente acciones para la conservación, la utilización sostenible, la gestión y la restauración de la diversidad biológica y los ecosistemas. También se pide alentar a los sectores que dependen de la biodiversidad o causan un impacto en ella, adoptar enfoques integrados para su conservación y utilización sostenible, así como la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de los recursos genéticos. Otra medida es la de incrementar y fortalecer los sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativas y bien conectadas, así como promover la generación y aplicación de los conocimientos e información relacionados con la biodiversidad y ponerlos a disposición de la sociedad para apoyar la adopción de decisiones en todos los niveles. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.